Hola, soy Patricia Fortuny, coordinadora de la Fundación Cáncer Tile, Quinta Región. Les quiero contar que el día 18 de abril estamos desarrollando un congreso para pacientes oncológicos con una gran asistencia de pacientes de nuestra región y también de la Ciudad de Santiago. Como fundación queremos invitarlo a que pueda participar a través de nuestra página web www.cancertile.cl y también que nos escriba a nuestro correo pacientes.com. www.cancertile.cl y www.cancertile.cl y www.cancertile.cl y www.cancertile.cl Como fundación tenemos un propósito de educar, de entregar información, que usted conozca lo que está viviendo. Si usted no es paciente, también lo queremos invitar, queremos invitar al familiar, a la comunidad, a esa persona que ve tal vez de alguna u otra forma que este tema no le pertenece y que es de la heredad del frente. Queremos acercarnos, queremos llegar a usted haciendo actividades, congresos y seminarios. La Fundación Cancer Chile tiene todas las ganas de educar que un paciente esté informado y educado. Eso a nosotros nos genera un gran resultado. Menor temor, menor incertidumbre y un compromiso social con todos los que estamos trabajando para en una sociedad mucho más informada.